Tienes características que pocos conocen. Como mujer, a veces sientes que no te entienden. Felizmente existe la devoción matutina para damas. Porque no hay nada oculto para aquel que te creó. ¡Bienvenida! Hola, hola. ¿Qué tal, querida amiga, querido amigo? ¿Cómo estás? Espero que hayas descansado y hayas pasado una bonita noche. ¡Feliz semana para ti! Quiero agradecer a todas aquellas personas que el día de ayer dejaron sus comentarios en nuestro canal en YouTube. De verdad que es una alegría para mí leerles. Hoy la meditación trae por título Terror y Consuelo. Jeremías 23.4 Yo nombraré pastores para mis ovejas, que las cuidarán, para que ya no tengan miedo, ni se espanten, ni se pierda ninguna de ellas. Es la decisión del Señor. A pesar de los mensajes de condenación, Israel siempre recibía esperanza y promesas de restauración. Se describían los castigos que vendrían, pero se les aseguraba que Dios preservaría un grupo remanente fiel que volvería a Judá desde el cautiverio babilónico y desde la dispersión en Egipto. La imagen de un pastor reuniendo a su rebaño fiel habla del perdón de Dios y la oportunidad de regresar. A pesar de las consecuencias del pecado, siempre hay esperanza en la misericordia divina. El capítulo 23 de Jeremías empieza con la palabra hay, que significa advertencia y amonestación. Los pasadores debían proveer una guía segura y cuidar el rebaño, pero fallaron en la responsabilidad. Cada cristiano es un líder espiritual de otro. Por eso te lanzo la pregunta para reflexionar esa mañana. ¿A quién te ha confiado Dios? Eres responsable ante Dios por aquellos que están bajo tu influencia. El líder religioso que no cumple su deber, que atemoriza o aminora la grey de Dios con sus mensajes de terror, usando el púlpito como un látigo o presenta un evangelio ligero, dando a la congregación lo que quieren oír, será castigado en el día del juicio. En el libro El Conflicto de los Siglos, en las páginas 636 y 637, nos dice Es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuando estaba en el púlpito, cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres en las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad, fue una siembra. Y ahora, en las almas miserables y perdidas que le rodean, él contempla la cosecha. Jeremías también presenta un consuelo a las ovejas que han sido descuidadas. En el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, en la página 80 dice Todo nuestro futuro depende de nuestra acción individual en abrir nuestro corazón para recibir al Príncipe de Paz. Nuestras mentes pueden encontrar reposo y quietud al dedicarnos a Cristo, en quien está la eficiencia del poder. Jesús es nuestro pastor divino. Y en el deseado de todas las gentes, en la página 447 dice Por mucho que un pastor pueda amar a sus ovejas, Jesús ama aún más a sus hijos e hijas. No es solamente nuestro pastor, es nuestro Padre Eterno. Y él dice, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Déjate pastorear por Jesús, el Príncipe de los Pastores. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Tu Creador tiene el manual perfecto de tu estructura femenina. La devoción matutina para damas vuelve mañana. Gracias a Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.